Gracias a los estudios y el anuncio de la reforma constitucional por parte del presidente Juan Carlos Varela ha provocado reacción fundamentalmente en los abogados gremialistas. Ellos indican que el mandatario debe renovar su propuesta con respecto a lo que prometió durante su campaña electoral como es la convocatoria a la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué? Porque ellos alegan que con esta reforma constitucional solo se estaría beneficiando a una parte de la población. Queremos decir con ello que la intención era modificar la constitución de manera integral y no efectuar un parche o un ojal en la constitución política como es lo que se busca hoy día a través del tema de la administración de justicia que fue uno de los puntos, al igual que otros aspectos a los cuales hizo referencia en el pasado discurso. Sobre el tema de la ley de carrera penitenciaria nos parece oportuno, no me parece en estos momentos, no quisiera entrar en polémica señalando que elevarlo a nivel constitucional sería lo más atinado, pero sobre el tema de medicamentos sí no me parece en estos momentos apropiado. Hay una ley de contrataciones públicas que hace referencia a todas aquellas relaciones que van a tener empresarios con el Estado y sacar solamente el sector salud y darle el nivel de rango constitucional no me parece porque creo que si hilamos muy delgado podría favorecer a un sector en detrimento de otro sector empresarial, me refiero. El movimiento de abogados gremialistas ya designó una comisión de alto nivel para hacerle seguimiento a todo lo que tenga que ver con la reforma constitucional de cara al 2017. También evalúan como última hora las supuestas amenazas que recibió en los últimos días el mandatario panameño. Desde Ciudad de Panamá, Yasmin Velasco, CB24 Noticias.